Sesionamos todos los días en la ciudad de Cuernavaca y simultáneamente sesionan las mesas de coordinación en cada una de estas cuatro regiones en las que se dividió el Estado. La intención es que el grupo de coordinación estatal itinerantemente acuda a cada una de estas regiones una vez a la semana, de tal suerte que por lo menos una vez al mes estaremos viniendo a esta región para coordinar los esfuerzos y los trabajos, entender las necesidades y las preocupaciones de los presidentes municipales para que podamos atender de forma inmediata sus requerimientos.